Muy buenos días, una vez más los saluda el Dr. Jener Villarreal Castro desde San Pedro Sula, Honduras. Vamos ahora a desarrollar el último tema denominado disipador de fluido viscoso. Para ello, revisamos el Código Hondureño de Construcción, en el cual, en el artículo 3.4.10.2, 2. Aislamiento sísmico, nos indica que se pueden utilizar los sistemas de disipación de energía, de amortiguación y de aislamiento sísmico, siempre y cuando sea aprobado por el supervisor, y al mismo tiempo que los resultados sean equivalentes a los obtenidos por los sistemas estructurales convencionales. En cuanto a lo que es el uso de los registros históricos en el tiempo, lo que es el análisis tiempo-historia, nos indica que los espectros deben de ser, a través de los registros tiempo-historia, deben de ser similares al espectro de diseño del sí. Esta foto tiene como fuente CDB Perú, una empresa que se dedica a la comercialización de los dispositivos de fluido viscoso. Acá tenemos, en esta foto, una relación entre el edificio convencional y el edificio con disipadores viscosos. Podemos observar que en el edificio convencional, el desplazamiento se incrementa, y en el edificio con disipador viscoso, el desplazamiento se va a reducir, debido a que se reduce el proceso de vibración. En la parte media, nos está mostrando el edificio convencional, en el cual, ante un sismo severo, tiene muchos agritamientos, y en el lado derecho, el mismo edificio, pero considerando disipadores de energía. Al considerar los disipadores de energía, vamos a tener una reducción enorme en cuanto a lo que es deformación lateral, esfuerzos. La función principal de estos dispositivos es incrementar el amortiguamiento. Incrementan entre un 20% a un 40%, que es el objetivo básico que deberíamos de cumplir. En la parte inferior tenemos el dispositivo, el cual podemos observar que trabaja en tracción o compresión. Tiene un pistón, tiene silicona en su interior, tiene también lo que es su cámara de estancamiento, y los pernos de fijación. Todo va encapsulado, lógicamente. Acá nos están dando las principales ventajas del uso de estos dispositivos. Producto del incremento del amortiguamiento de entre un 20% a un 40%, nos van a reducir los desplazamientos laterales, las fuerzas de diseño, los daños en el equipamiento y en los elementos no estructurales. También nos permite reducir el volumen de concreto y acero. No porque nos permite reducir, significa que no vamos a necesitar muros de corte o placas. De todas maneras, vamos a necesitar para aportar una rigidez lateral adecuada. A lo largo, este sistema me va a traer un sobrecosto, que no es tan alto que digamos. Está por el orden del 3 al 5% adicional. Acá tenemos una experiencia en el caso peruano. En la torre central del aeropuerto Jorge Chávez, fue construida en el año 1963. En el año 2007, cuando llega la nueva administración del aeropuerto Jorge Chávez, piden hacer una evaluación de la torre central, qué pasaría si ocurre un sismo severo en la ciudad de Lima, específicamente en el Callao. Al final, se detectó que aproximadamente cerca del 40% era necesario disipar la energía con el espectro del año 2006. Se optó por el uso de los disipadores de fluido viscoso y se colocaron en tipo B invertida, denominado Chevron. Como le decía, todo se basa en un balance de energía. Debido a que un sismo viene a ser una liberación de energía, siendo el suelo el primer elemento que va a tratar de disipar esta energía. Luego tenemos que se disipa por la energía cinética, energía de formación elástica recuperable, energía recuperable, y por los sistemas, en el caso específico del disipador. Los disipadores pertenecen a los sistemas pasivos dentro de todo el grupo de sistemas de protección sísmica y se van a activar en el caso del fluido viscoso a través de la velocidad. El disco elástico a través de velocidad y desplazamiento, el de plastificación y fricción a través de desplazamiento. Taylor es el fabricante número uno en el mundo de estos dispositivos. Estos dispositivos trabajan en tracción de compresión. Ahí tenemos la configuración del disipador en su interior. La cámara de estancamiento viene a ser el lugar donde se desarrolla el lazo histerético de la energía disipada por este dispositivo. La fuerza máxima, desplazamiento máximo. Es decir, lazo histerético, fuerza versus desplazamiento. Acá tenemos que el disipador no es toda la longitud, es una parte nada más, y está conectado a través de un brazo metálico. Acá está la ecuación general del disipador de fluido viscoso. Fuerza igual coeficiente de amortiguamiento por velocidad elevada al exponente alto. El coeficiente de amortiguamiento lo aporta el disipador. En cuanto a la rigidez, como tiene una fuerza de tracción o de compresión, el brazo metálico debe tener una rigidez que pueda soportar esta fuerza y transmitir hacia los nudos extremos. Estos nudos extremos deben de ser diseñados de acuerdo a los códigos de diseño en acero. El proceso de cálculo es el siguiente. Primero se calcula un factor de reducción de respuesta para ambas direcciones, obteniéndose la distorsión máxima sobre la distorsión objetiva. Luego, se va a determinar un amortiguamiento efectivo, despejando y considerando que beta sub cero es el 5%, porque B ya lo conocemos. Finalmente, se reduce el 5% y ese amortiguamiento viscoso beta H debe de estar en el orden del 20 al 40%. Menos del 20% significa que tranquilamente se puede rigidizar un poco más la estructura y todo va a estar muy bien. Por encima del 40% implicaría que la estructura no trabaja correctamente, por lo tanto, podría fallar en muchos casos. Cabe indicar que estos dispositivos pueden llegar al 80% de la disipación total de energía, pero no es conveniente llegar hasta extremos tan altos. Todo ello se basa en un diseño por desempeño. Acá tenemos una matriz de doble entrada, sismo de diseño versus comportamiento esperado. Tenemos totalmente operacional, operacional, seguridad de vida y cerca del colapso. Y niveles de diseño frecuente, ocasional, raro y muy raro. Generalmente, las normas de diseño sismo resistente trabajan con sismo raro. Y en el caso de los disipadores, deben de quedar operacional o totalmente operacional. Para ello, nos vamos a la metodología HASSUS del comité Visión 2000. En dicho comité, nos están dando los diferentes tipos de sistemas estructurales, números de pisos y su codificación. Esta codificación nos va a servir para obtener la distorsión, objetivo que se decía para el cálculo de B. Acá tenemos una matriz de nuevo de doble entrada, nivel de diseño versus lo que es daño del edificio. Es decir, yo voy a diseñar de tal manera que no llegue hasta tal tipo de comportamiento. Todo se basa en un amortiguamiento. Como consecuencia lógica del amortiguamiento, es la reducción del desplazamiento. Y los registros acelerográficos. Estos registros acelerográficos se recomienda usar como mínimo 3 con las dos componentes ortogonales. Y se tiene que escalar hasta el espectro de diseño, considerando un factor de reducción de 1. Primer caso de análisis, miramos componente este o este en X, norte-sur en Y. Segundo caso de análisis, componente norte-sur en X, este o este en Y. Luego, para la moderación necesitamos la rigidez, el coeficiente de amortiguamiento y el exponente de amortiguamiento de velocidad. El cual para un disipador viscoso es de 0.5. La rigidez se calcula a través del brazo metálico que es la rigidez axial entre su longitud. E viene a ser el módulo de elasticidad, el acero a el área de la sección del brazo metálico y L es la longitud del mismo. Hay que entender que estos sistemas son no lineales, porque el alfa es de 0.5. Luego se calcula el coeficiente de amortiguamiento, como una suma. Ya el amortiguamiento viscoso se ha calculado, se aplica a esta fórmula del FEMA 273-274, el cual depende de la amplitud, de la frecuencia, de la masa, del desplazamiento modal, desplazamiento modal relativo entre los extremos del disipador, parámetro lambda, el cual, por el FEMA, para un alfa de 0.5 vale 3.5. Y el ángulo de inclinación del disipador. Luego debemos de escalar al espectro de diseño. El acelerograma tenemos que llevarlo de acuerdo al código hondureño de construcción hasta el espectro de diseño. Una vez que llega al espectro de diseño, es un acelerograma útil. Efectuamos ya el cálculo y, lógicamente, vamos a tener un balance energético que controla. Este balance energético también tiene que estar del disipador entre el 20 al 40%. No muy alto, vuelvo a repetir. Luego, los disipadores, su comportamiento histerético. El comportamiento histerético debe ser verificado. Si el lazo histerético es del fluido viscoso, debe ser como el gráfico de la derecha. Si es el viscoelástico, gráfico de la izquierda. Por ejemplo, acá tenemos, para una edificación, distintos comportamientos del lazo histerético. Donde en el primer nivel, podemos observar que se comporta como viscoelástico y no como viscoso. Con solamente cambiar la configuración, estamos obteniendo un comportamiento esperado. Me va a reducir desplazamientos, así como fuerzas de diseño. Voy a verificar la fuerza axial. De acuerdo a eso, voy a elegir, los agrupo por niveles de fuerza. Y luego voy a cotizar. Hoy en día, el fabricante Taylor nos envía, de acuerdo a las características que nosotros hayamos diseñado. Nos exigen fuerza máxima, que es del cálculo, coeficiente de amortiguamiento, que ya se vio. Exponente de velocidad, 0.5. La deformación máxima, que no debe superar los 5 centímetros. La máxima velocidad, la cual la despejamos de la ecuación general como raíz alfa de la fuerza sobre el coeficiente de amortiguamiento. La disposición, como están colocados y la cantidad. Ahí tenemos desplazamiento máximo, axial, el disipador, menos de 5 centímetros, en lo que se trabaja con los fabricantes. La velocidad despejada, la cantidad y la conformación geométrica por la altura. Nos dan una garantía de 35 años. Y finalmente se hace, de acuerdo al código de diseño en acero, el diseño de las conexiones extremas. Tengo que agradecer a la Universidad Tecnológica Centroamericana, por la invitación de haberme traído, se podría decir, hasta este hermano país de Honduras. Y haber tenido la gran oportunidad de compartir conocimientos con todos ustedes. No sabía yo que acá en Honduras también me conocían muchas personas. Gracias, IPECAT, por haber hecho ese saludo cordial a través de la red social. Gracias a mis maestrantes por toda esa paciencia de verme tolerado durante estos días. Ha sido muy gratificante y reconfortante. Estoy seguro que retorno muy feliz de haberlo servido. Le dejo el mensaje de mi persona, que siempre lo pregono por todos los países. Sueño con un mundo más equitativo y justo, porque los conocimientos son universales y deben estar al alcance de todos. Muchas gracias. Y en el viernes Castro, su amigo y servidor. Ahí están los enlaces de mi blog, tanto el de Ingeniería Estructural como el de mis libros, y el canal de YouTube, donde va a estar alojado este video y todos los que se han producido acá en Honduras. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga.